A las 19 horas, bienvenida mi querida Silvina, todos, hola que hermosa estás, todos podemos viajar, programa de turismo fundamental, necesarios en televisión, abierta los domingos a las 13 horas, vamos a viajar porque todos podemos viajar, en un ratito nos contaste, de que va, cuáles son los destinos, me encanta, el mejor, un tentempié, el mejor lugar que hayas visitado, y varios, pero uno, decime uno, Dubai, que lindo, que dicen sonsas, Silvina, No, claro, me gusta lo bueno ¿El lugar que más te haya sorprendido, con el que menos expectativas hayas sido y que hayas dicho, wow? India ¿Conocen la India? Andri, no, Anita, no, el lugar en el que vivirías, la ciudad, aparte de Buenos Aires, en la que vivirías, mi querida Silvina En Dubai o en Miami, mira En Miami, bien, ¿Buenos Aires califica entre las 10 ciudades más lindas del mundo, según tu criterio? Sí, la ciudad es más elegida por los turistas, es Calafate, Ushuaia ¿Asignatura pendiente? ¿Qué lugar queda ahí pendiente? Y seguramente veamos en alguno de los envíos de todos podemos viajar, domingos 13 horas aquí por NET, por favor, eh India del Sur, que vamos a sacar una salida grupal Mira qué lindo, en marzo, estamos armándola Escuchame, llévate el aviso a la Román y te vas a cargar la risa A mí me encantaría, vamos a viajar todos juntos Me encanta, Sil, en un ratito vamos a hablar sobre viajes, porque todos podemos viajar de la mano a la querida Silvina Me encanta Domingos a las 13 horas por NET, sentite como en tu casa y opinas Obvio, me siento relajada, gracias Fanática de Rosette Obvio, si no nos podías presentar A mí lo único que me interesa es hablar de Turquía y de los hombres turcos Ah, mirá vos Estás pidiendo la pasión turca Pero, Sil, los hombres más lindos del mundo, ¿dónde están? En Jordania Yo fui a mamá Ay, bueno ¿Viste? ¿Por qué? No sé, tienen una cañita hermosa ¿Sí? Y los italianos Mirá, aquí en el web están los viajes que hace Silvina Bueno, los italianos también Los italianos también Y los italianos también Los hombres, las mujeres más elegantes del mundo La mujer india es muy elegante también Sí, sí, muy fina ¿Lugar al que no irías nunca más? Ay, qué pregunta Es complicada No sé, porque siempre digo no y vuelvo a ir Por ejemplo, ¿a qué lugar le dijiste no? Le infligiste un no No, es que no digo un no Porque intento y vuelvo a recorrer esos lugares ¿En qué lugar te aburriste? Pensalo, en un ratito En un ratito La verdad que no me aburro Qué linda que soy Viajando no te podés aburrir Todos podemos viajar todos los domingos a las 13 horas Aquí por esta casa hermosa que es NET El programa de turismo de esta señal hermoso De la mano de la querida Silvina En un ratito, ¿eh? Bien Todos podemos viajar domingos 13 horas aquí por NET Mi querida Silvi Me encanta Ay, qué lindo Bueno Ya estoy armando la maleta No sé para dónde Pero vamos Vamos, vamos ¿Con qué nos sorprendés este domingo a las 13 horas por NET? Silvi ¿Este domingo? Ahí estás viendo imágenes Sí, no Este domingo Si bien hicimos un programa increíble para India Vamos La verdad que no, no Vas a India y lo amás Yo te puedo asegurar que amás el lugar Hay gente que te dice Ay, no, no Y el día que van quieren volver y volver y repetir Bueno, eso ya estuvo un poco en la tele Es un programa que hicimos en Amritsar Amritsar es donde está el Templo Dorado Sí, claro Es la ciudad de los Sikhs ¿Viste esos que están con el turbante? Sí, sí ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la India? Que es un lugar que por lo general o lo amás o lo odiás Pero la gente, es verdad lo que decís La gente que va con poca expectativa termina amándolo Que es muy espiritual Lo amás No, no, tenés de todo Porque en la India tenés de todo Nosotros por ejemplo, mucha gente hace lo típico siempre, ¿no? Deli, Agra, Jaipur, Varanasi Es lo que hacen siempre Pero no es eso la India solamente La India tiene un estado que es el estado de Rajasthan Que tiene todo el norte Y vos podés hacer, por ejemplo, como están viendo ahora La ciudad de los lagos que está en Udaipur Esa es, bueno, la ciudad de los lagos Bueno, esto es el Templo Dorado que es Amritsar ¿Es de oro o está pintado? Es de oro Mirá, mirá ¡Oro, oro! ¡Wow! Tienta, ¿no? Sí Pero bueno, vos sabés que la gente se baña, piensa en los rituales Es un lugar donde, bueno, ahí fuimos a preparar comida ¿Cómo ves eso? Es un comedor comunitario ¡Wow! Que las 24 horas está dándole alimentación y comida a todo el mundo Si ahí, por ejemplo, te la llevas a la Laura Román ¿Consigue chongo ahí en India? Sí, bueno, sí, 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 depende No, me parece que son bastante cerrados con el tema de la religión No, no, no No te creas, no te creas, ¿eh? No te creas ¿Cuál no iría ahí a conseguir marido? Mi pareja fue hindú Uno nunca sabe Así que ¿En serio tuviste una pareja hindú? Indio Sí, qué lindo Sí Así que imagínate que ¿Y qué comían ahí? ¿Qué hacían de esa gran olla, por ejemplo? Ahí el pollo, viste, a veces costaba comer un poquito Tenías que Mucho picante, ¿no? ¿Le ponen? No, mirá, vamos Es así, la gente tiene una idea de que cuando va a India va a encontrar solamente miseria Ahí hay mucha plata, realmente hay mucha plata Hay mucha gente, porque esa zona es donde está la zona de las embajadas Y bueno, realmente es precioso, no solamente, bueno, eso es la antigua deli Eso es un pantallazo de todo Es el agua preciosa, esa pileta me dice Fede, es preciosa esa pileta Bueno, vos fíjate la gente, los sentimientos, no sé, es algo que lo tenés que vivir realmente Mirá como te conocen, ven net desde allá, ¿no? Por la web Obviamente, claro que ven net, más vale Aparte te conectás enseguida, lo podés ver desde cualquier parte del mundo Y sacaste la camiseta de Argentina y se la puede hacer todo Ni siquiera de Messi ni te digo Sacás la camiseta y entrás en cualquier lado del mundo Te aviso Entrás en cualquier lado Igual está muy marcada la opulencia y la pobreza Sí, tal cual Exactamente, está muy marcada Pero vos sabés que la gente piensa, ¿qué vas a comer? Una de las preguntas que te hace De todo Porque yo fui a los mejores shopping que te puedas imaginar Con las mejores marcas que te puedas imaginar en Nueva Delhi Y era una cantidad de shopping que yo decía, no, 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 no puede ser tanto shopping Tanta cantidad de shopping Es algo increíble Y la gente, vos comés desde lo que, o sea, lo que vos quieras a nivel internacional ¿Cuánto sale, por ejemplo, ese taxi que vas en bicicleta? No, unas rupias, vos le das lo que podés a veces Muchas veces hay que regatear también A mí me encanta regatear, ¿eh? Ah, me encanta ¿A quién ves, qué ves más probable que consiga chongo? ¿La román o la aviso? Para mí las dos Las dos Indúes tienen que ser Un príncipe Sí, puede ser Un príncipe Puede ser, puede ser De acá para arriba Son muy caballeros Sí Sí Tienen todo el detalle Mirá, ahí vino Julito, nuestro productor Sí Que vino porque quiere saber si él puede conseguir algo y si hay dote Puede conseguir Puede conseguir, puede conseguir Todos pueden conseguir algo según con la mentalidad que uno vaya Obvio Viste que la India te renueva Sí La India te cambia ¿Es verdad que a la tarde se toma un recreo, se toman un recreo para rezarle a los dioses? Sí, a veces rezan, por lo general rezan y también se toman, bueno, un descanso Bueno, ahí les estoy mostrando un poco de lo que es Udaipur también Qué hermoso Pero ellos siempre, siempre es como que están con esa buena energía Siempre bien predispuesto Siempre están con el tema de la meditación, el yoga O sea, hay siempre algo que lo diferencia Bueno, ahí por ejemplo me metí en una tienda, les cuento Te perdiste ahí No, lo volví loco, lo volví loco Que tuve que terminar llevándome cosas Y le dije, mira, te grabo un programa pero me das algo, viste Bueno, es cierto que allá no pueden concebir Yo no como carne, ¿no? Pero no pueden entender cómo es que aquí comemos vacas Teniendo en cuenta que allí es un animal sagrado Hay vacas en las casas de las personas Exactamente, las vacas están en la calle muchas veces Pertenecen a determinadas familias Y vos vas, por ejemplo, caminando por Haipur Y vas y te cruzas con una de las vacas Pero bueno, hay de todo allá Que son vacas lecheras O sea, beben la leche de sus propias vacas A Marcelito le gustan mucho las vacas Las vacaciones A todos le gustan las vacaciones Pero nosotros vamos por lo general de trabajar Y vamos, es diferente ¿Cuántos días, cuando vas en un viaje de trabajo ¿Cuántos días te lleva poder mostrar la esencia del lugar Al que vas? Nosotros estuvimos, por ejemplo, recorriendo lo que es Delhi, Agra, Haipur, Varanasi y Amristar Y estuvimos, Yudaipur, y estuvimos 15 días Ah, bien Sí, es lo básico Claro Después, bueno, podés ir a otras ciudades como Haigselmer Que es donde hay un desierto ¿Hay quien revisa a la India? La visa es muy, muy simple Uno va a la embajada, la embajada es Son un encanto la gente de la embajada de acá Les mando un saludo enorme Y realmente, la visa se hace online O la podés hacer en la embajada Casi de un día para el otro, prácticamente Llevas el pasaporte Siempre hay que tener en cuenta el certificado de fiebre amarilla Como dice Marte, y la Mastercard Y la fiebre amarilla fundamental Sí, la vacuna Es muy importante tenerla hoy, ya tenerla Porque hasta países del Caribe hoy la exigen Sí Para poder ingresar Nos pregunta Andy Andy es nuestro director No, está Andy, ¿no? Está el querido Andy Fede, está Andy nuestro director ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está como director? Juan Pi ¿Quién está? Juan Pi Bien Juan Pi, que está soltero ¿Qué edad tiene Juan Pi? Es un niño, debe tener 30 como mucho Bien, Juan Pi tiene 20 Fanático de Rosette Juan Pi Pero Juan Pi pregunta ¿Cómo hace para seducir a una mujer india? Complicado Vos que estuviste, son más cerradas Tenían cierta cerrazón Sí, sí, ahí cambia la historia ¿Por qué? Ahí cambia, ahí porque la cultura es más machista Claro ¿Por qué hay tanto elefante? Porque está Danella Danella Que es la protectora Por lo general Entonces uno se identifica Viste que mucha gente compra Yo también Yo también ¿Viste? Es como un símbolo de protección Que uno siempre va Y va a buscar un adornito Y dice bueno Me voy a llevar una Danella Danella, un Budita Sí, estamos iguales entonces ¿Cuánto dura el viaje en avión? En avión tenés Por ejemplo Nosotros por lo general Volamos con Emirate Que es un vuelo Vía a Dubái Haces un stop Y de ahí te conectás Y tenés 18 horas hasta Dubái Que no, no, no se siente Volás súper Es impecable volar Amo Emirate Y bueno Volás súper relajado Re bien Y después Llegás a Dubái Te tomas un cafecito Cambias Mirás Es un mundo Que es un shopping Eso Terrible El aeropuerto Y hasta que vas Ya conectás En un vuelo a Delhi Por ejemplo O a Mumbai A la ciudad que vos Arranques el tour Y ahí tenés unas Tres horitas y media Cuatro Nada Nada Yo quiero irme 15 días De cuánto dinero Más o menos Tengo que disponer Para irme Y hacer un ajuste Ahí viene el tema Mirá que lindo el aeropuerto Ahí viene el tema Pero con medio sueldo Mi querida Ah bueno Todos podemos viajar No soy solamente una cara bonita No Obviamente Es cierto que no Bien Todos podemos viajar Amo que vengas Vení seguido Esta es tu casa Amor mío Todos podemos viajar Domingos a las 13 horas Y que compren siempre En una agencia de viajes Por favor Porque después te estafan Porque hay un montón de estafas Hoy llegaron varias Ya sé Y hay un montón de estafas O sea Ven los youtubers Ven lo que sean Y realmente están comprando Sin saber ¿Cómo te buscamos en redes sociales Amor mío? Arroba TPVOK Arroba O nos pueden llamar Al 11 270 69 31 Es el WhatsApp Repetilo A la agencia 11 270 0 69 31 ¿Por quién pregunto? Atienden las chicas ¿Cómo se llaman las chicas? Puede ser Jessica Candela Sí Bueno Bien ¿Candela es la de la canción? Que le den ¿Están mirando Jessica y Candela? No sé si están mirando Creo que ya se deben haber ido Si están mirando Mil disculpas por las barbaridades Que dicen acá Porque están con un montón de trabajo Mil disculpas por las barbaridades Que dicen acá Le aviso Le mandamos un saludo a Javi Que está editando el programa de domingo Que amamos Javi Y un beso a mi amigo Tobal Que lo amo con toda la vida Por favor A nuestro amigo A Dani Tobal Uno de los grandes Inmensos productores De la tendencia Bien Arroba Tom Rocks Dente ¿Sí? Hacemos un...